Es importante que toda empresa debe proveer de manera gratuita equipos de protección a los trabajadores, esto con el fin de evitar accidentes, además que lo contempla la Ley 618 y el Código del Trabajo. Claro que sí, los equipos de protección personal están contemplados en la Ley 618 y en el Código del Trabajo. En la Ley 618, que es la que le afecta todo lo cuestionado con seguridad ocupacional, nos indica en su artículo número 18, en el inciso número 14, que los equipos de protección personal deben de proveerse de manera gratuita a todos los trabajadores. Y después vemos en el artículo 138, 39 y 40 de los equipos de protección personal que deben de ser únicos para el trabajador. Rodríguez dio a conocer qué tipos de equipos se le debe de proporcionar al trabajador que anda en las vías, entre otros sectores. Hay excepciones en los equipos de protección personal, como es los equipos que usa la policía, los de primeros auxilios y los que se usan en transporte. También se ven en esto incluidos algunos equipos que por la exposición, como por ejemplo ahorita en la temporada de lluvia, se le tiene que facilitar a los trabajadores que están expuestos, que trabajan en vía, en la calle, un capote y botas de hule si es necesario. Entonces, aquí estamos viendo que hay muchas operaciones también, que no solo que estén en la vía, que se les va a facilitar un capote, como los que trabajan en caldera, como los que trabajan en plancha, en zona franca, los que trabajan en la parte de recolección de basura, la gente de la alcaldía que anda en la calle, todos ellos necesitan que se les provee y facilite de manera gratuita un capote con sus botas de hule para protegerlo de las inclemencias del ambiente. En el artículo número uno de nuestra ley, en la ley 618, nos indica condiciones mínimas. Y ahí también, en la ley 618, nos indica que el proveedor tiene que estar registrado en el Ministerio del Trabajo para garantizar la certificación de los equipos de protección personal. Por otra parte, el empleador está obligado a facilitar el EPP si no se verá sancionado en algún momento si sucede un accidente o un incidente que pueda llevar al hospital a un trabajador. Él corre con todos los riesgos y con todos los gastos el empleador para poder cubrir esas necesidades que tiene un accidente laboral o un trabajador. Noticias 12, Darlen Tellez.